bueno esto ocurrió ayer día 7 de agosto si no me equivoco yo creo que es una una historia que merece la pena ser contada porque encierra muchas lecciones interesantes para las personas que navegan lo que ocurrió fue que hacía ya una semana pasando por cariño cariño es un pueblo precioso bueno un lugar interesantísimo que se encuentra al este de del cabo ortegal en las rías altas de galicia hay un fronteadero muy muy apropiado para descansar que está parcialmente resguardado por el dique del propio puerto y bueno y habíamos visto un velerito pequeño yo calculo de unos 23 pies antiguo de estos veleros que se utilizan para viajes pero que verdaderamente están muy muy viejitos muy viejitos que estaba fondeado al parecer no había nadie a bordo y bueno y al cabo de una de unos cinco o seis días pues volví a pasar por el mismo lugar y lo habíamos vuelto a ver antes de ayer fondeado pero ayer paramos un rato a descansar allí para continuar navegando rodeando ortegal y justamente coincidiendo con la baja mar el viento del nordeste se reforzó un poco y pudimos ver como el velero y apoyaba sobre sobre la playa sobre la playa justamente en la baja mar con toda claridad no con lo cual rápidamente pues nos planteamos que es lo que había que hacer que era lo más razonable no y en estos casos pues desde luego hay hay un se plantean varias alternativas no una intervención directa e inmediata que es lo que nosotros hicimos vamos a ver cómo y luego pues unas posibilidades alternativas que desde el punto de vista del rescate del barco pues son más comprometidas porque el tiempo ahora era un factor crítico no si un barco apoya en la arena el viento lo está empujando hacia la hacia la arena a la ola también es la baja mar la baja mar empieza a subir rápidamente ayer era una marea una marea de bastante amplitud casi de tres metros de amplitud con lo cual a medida que sube la marea el barco y la ola y el poco viento que hay lo va haciendo subir por la playa de manera que según va subiendo se va golpeando lógicamente en la quilla lo cual ya puede dañar la estructura del casco pero luego finalmente lo que ocurre tristemente es que el barco se remonta hasta el repunte de la pleamar y queda varado en la arena muy alto normalmente muy alto y termina apoyando sobre el costado normalmente en ese apoyo pues ya puede tener alguna avería mayor aparte de los muchos golpes que se ha llevado y con lo cual pues bueno pues el barco se convierte en un precio cuya recuperación pues es muy muy problemática no la semana anterior cuando lo vimos ya nos llamó la atención porque el barco pues no tenía pinta de estar habitado le dimos una vuelta y le hicimos una foto al hacer esta foto ampliando la vimos que tenía un papel en la escotilla en el que había un número de teléfono sin prefijo el caso es que bueno antes de hacer nada de manera inmediata enseñamos una llamada telefónica con un prefijo francés así a bola pluma y resultó que contestó una persona joven un tío muy amable que parece ser que es belga y que estaba en su casa y había dejado un cierto tiempo el barco fondeado aquí sin atención directa no entonces bueno para plantearse una intervención de salvamento lo que legal e internacionalmente se llama una operación de salvamento lo que hacemos es pedirle una autorización para la intervención esa intervención con sus riesgos no de intentar remolcarlo sacarlo de esta varada si es posible y llevarlo pues a otro lugar que es un problema en segunda instancia no con lo cual bueno pues preparamos la maniobra y bueno la maniobra que hicimos consistió en fondear el quinto real con toda la línea de fondeo que tiene que son 65 metros el máximo para acercarlo hasta una sonda prudente a una distancia tal del lugar en el que se encontraba el barco que pudiéramos hacer llegar el anexo nuestro con un cabo largo para poder amarrar concretamente en este caso la driza de la mayor porque el barco ya estaba acostado un poco sobre sobre estribor y por lo tanto había necesariamente que tirar de un punto alto para poderlo para poder hacerlo flotar sobre el pantoque y que el barco saliera de la arena no bueno como siempre con alguna pequeña dificultad puesto lo conseguimos bastante rápido de manera que bueno pues en el primer tirón que hicimos incluso sin levantar el fondeo del quinto real el barco ya empezó a flotar a partir de ahí bueno pues una vez que el barco estaba libre pues bueno pues recuperamos el fondeo que ya tenía que lo tenía preso cerca de la orilla y luego ya lo remolcamos pasamos a dos marineros a bordo del barco para remolcarlo hacia el puerto de cariño y preguntamos a unos pescadores locales sobre la posibilidad de dejarlo amarrado en una boya o incluso avaluarlo algún barco que estuviese en el muelle de pesca no entre tanto a raíz de la conversación telefónica que yo había tenido con este muchacho yo para garantizar los términos de posibles responsabilidades sobre esta intervención le pedí que me enviara un texto que autorizará que señalará el conocimiento de nuestra notificación y que autorizará la intervención que nosotros íbamos a hacer esto supone ya un vínculo de salvamento según la ley no que en estos casos en fin solamente pretende que los posibles daños que puedan darse sobre este barco con sobre el que estamos interviniendo pues no se conviertan en una digamos que no tengan una repercusión negativa sobre sobre nosotros y sobre nuestro barco no la operación como tal pues es una operación sin riesgo por lo tanto yo valoré en primera instancia que no había un motivo especial para hacer una comunicación de salvamento marítimo en este caso concreto se trata de un barco profesional con una tripulación profesional que hace una operación de salvamento con el conocimiento del armador y la el beneplácito del armador del barco que está siendo que está siendo salvado no entre otras cosas porque yo entiendo que en este caso concreto la intervención de salvamento a pesar de que salvamento tiene una salvamara ya mismo en careño pues requiere la apertura de un expediente y la movilización de una unidad que probablemente en el poco tiempo que hubiera tardado en moverse es decir en realizarse la comunicación fehacientemente y moverse el barco pues el barco ya iba a golpear durante un rato sobre la arena y remontar un poco sobre la playa y además de eso yo entendía que un barco que además era un barco viejo de poco valor que se llamaba por cierto el sueño cosa curiosa en español pues iba a quedar grabado con la liquidación de del salvamento por el salvamento marítimo es decir un importe probablemente muy elevado para el propietario de un barco de muy muy bajo presupuesto no esto también se lo comunique a al duende con lo cual al final bueno pues todo salió bien para nosotros bueno pues un esfuerzo de una dedicación pues aproximadamente tres horas algo así bueno con su con su brega con su lucha pero muy emocionante muy bonito muy bien hecho con seguridad según mi punto de vista y muy aleccionador acabamos de salvar el barco lleva no sé qué hacer hemos 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 hablado con el dueño hemos pedido una confirmación por escrito que nos la ha mandado para hacer el salvamento está en francia y va a tardar tres semanas en volver entonces voy a ver qué hago dónde lo dejo yo creo que mejor una boya mejor una boya por lo demás que la boya tiene dueño por eso te digo llamar a la compradía de pescadores vale 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 voy a hacer eso chema que vamos a aplicar la ley de salvamento para las personas que ayer estaban conmigo navegando en el quinto real bueno y hoy están también conmigo y y también creo yo con pues como como un pequeño testimonio de solidaridad sin ningún tipo de crítica a lo que el armador el propietario había hecho con el barco que era pues fondearlo mal y marcharse unas semanas a su casa en fin algo que es bastante imprudente en este caso no y y en todo caso bueno pues pues con un final feliz hasta cierto punto no el barco quedó abarroado a un barco que está ya rumbado en el puerto de cariño lo comunicamos a los pescadores con el ruego de que hicieran llegar esta esta incidencia a la propia cofradía y si fuese posible pues también al concello y que y que así pues bueno pues en tanto en cuanto este muchacho viene a por su barco que al parecer llegará la semana que viene pues pues el barco está a salvo no bueno son experiencias de maniobra también que son muy interesantes se aprende mucho y también experiencias interesantes desde el punto de vista si se quiere de lo que es este tipo de incidentes en navegación desde el punto de vista si se quiere el legal no legal y de y de responsabilidad que es muy importante no plantearse qué alternativas tienes cuál es el recto proceder con quién tienes que comunicarte cómo debes hacer en fin la secuencia de todo lo que vas a hacer para hacerlo de la mejor manera posible dentro siempre pues de un mínimo riesgo que siempre es inherente no a estas a estas cosas esto fue ayer y nada y hoy estamos fondeados en cedeira como como siempre disfrutando de este lugar maravilloso uno de los lugares más más impresionantes para mi gusto de la costa de la costa gallega de las rías altas de la costa gallega y seguiremos contando estas cosas me ha parecido que era una historia interesante y nada espero que no se den muchos más en los próximos días que no haya muchas cosas así nada seguiremos contando historias desde la ruta de los grandes faros del quinto real el año 2024 en estas navegaciones en la costa de galicia que son verdaderamente espectaculares